Estamos en la calle Salerno, esquina Pagón. Bueno, están sufriendo las consecuencias lamentables, ¿no?, de una construcción. Sí, no, un desastre. De que empezaron a construir, todo el tiempo es barro, mugre, aguas hervidas. Tenés que luchar con las personas que vienen a hacer los arreglos, que dicen, ah, yo no sé nada, ah, no se vaya a quejarse a tal lado. Vienen, te hacen todo así nomás. A los dos días pasan camiones, autos. Otra vez todo destruido. Ponen plantas, o sea, los huecos. Un desastre. Se ha caído una camioneta ahí en la esquina. La otra noche, entre los vecinos lo tuvieron que sacar. La mujer pobre no sabía que había un hueco tapado con barro. La verdad, un desastre. Vivimos así todo el tiempo. Yo encima tengo esquina. Imagínense montículos de mugre, de tierra, de chapas, de madera. Y le preguntabas, pero escuchame, yo vivo acá, no me podés dejar la esquina así. Ahora se lo arregló. Se mandan a mudar, no vienen más. Que fundió la empresa, que quebró la otra empresa, que va a venir otra empresa. Es dos días que arreglan, a los cuatro días vengan y está esto peor como que ahora. Está esto peor que ahora. Esto ustedes están pidiendo una solución urgente. Sí, porque desde mucho antes de las elecciones que estamos así. Es más, se han roto caños que alimentan de energía a todo San Miguel, pleno San Miguel. Nosotros, acá en la esquina, yo tengo un caño que alimenta a todo San Miguel. Y ha reventado tres veces ese caño. Hay olor nauseabundo ahí. Y a veces sí. Y sí, sí. Encima tengo vecinos que son tan amables, que se agotan el pozo del baño de noche. Cuando llueve, imagínese ahí en la esquina lo que es. Vos tenés que dar toda la vuelta a manzana para poder cruzar de ahí. ¿Cuánto? ¿Siete metros? ¿En qué calles estamos y qué vales el barrio? Salerno y esquina Pagón, en barrio Rosa Mística.